Entiendo que puede ser difícil enfrentar una situación así, pero puedo intentar ayudarte a encontrar razones para sentirte bien contigo mismo después de que tu esposa te haya dejado. Primero, es natural que sientas alivio o incluso liberación. Las relaciones pueden volverse tóxicas o insatisfactorias con el tiempo y el fin de una relación problemática puede permitirte recuperar tu paz mental y emocional. Segundo, este momento puede servir como una oportunidad para el crecimiento personal. Es posible que hayas descuidado aspectos de tu vida individual mientras estabas en la relación y ahora tienes la oportunidad de redescubrir tus intereses, hobbies y metas personales. Tercero, la separación puede ser un catalizador para fortalecer tu independencia emocional. Aprender a estar bien contigo mismo sin depender de la validación o la compañía de otra persona es crucial para construir una base sólida para futuras relaciones. Cuarto, la experiencia podría enseñarte lecciones valiosas sobre ti mismo y sobre lo que necesitas en una relación saludable. Puede ayudarte a identificar patrones de comportamiento que deseas cambiar o áreas de crecimiento personal que quieras explorar. Quinto, el tiempo después de una separación puede ser una época para reconectar con amigos y familiares. Reforzar tus lazos sociales puede proporcionarte un apoyo emocional sólido durante este periodo de transición. Finalmente, aunque puede ser difícil verlo ahora, el fin de una relación puede ser el inicio de nuevas oportunidades en el amor y en la vida. Mantén la esperanza y recuerda que cada experiencia, incluso las dolorosas, puede allanar el camino hacia un futuro más brillante y satisfactorio. Recuerda tomarte el tiempo que necesites para sanar y procesar tus emociones. Si te gustó el video no olvides suscribirte.